¡Vamos a la pierna este muchacho! ¡Ese señor! ¡Vamos a la pierna! ¡Ahí está! ¡Vamos a la pierna este muchacho! ¡De un final ya que se agarra! ¡Ahí está! ¡Somortando! ¡Sí, señores! ¡Así se agarra! ¡Así lo pelea! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Ya te ha vuelto! ¡Que va arriba! ¡Se agarra! ¡Se agarra! ¡Ahí está!